No lo podía creer, todavía no lo puedo creer, cómo cayó esa pelota. Muchas, muchas sensaciones, muchas emociones encontradas en un solo gol. La verdad que, nada, un desahogo, un desahogo importante. Esto, obviamente, va dedicado para ellos, para mi señora en especial, que, bueno, tuvimos la pérdida del padre de ella, de mi suero, una persona a la que yo quería mucho, y, bueno, fue dedicada para él, que nos dio una mano de arriba y, obviamente, para mi familia. Es el gol más importante de tu carrera por lo que representó para San Martín, por el momento, por el marco. Sí, sí, uno de los más importantes de mi carrera y de mi vida, no me lo voy a olvidar nunca más. Nada, bueno, como todos lo vimos, Taborda jugando de 5, tiró al centro, digamos, tiró un pelotazo frontal, Alexi que la peina, y, bueno, yo confié en Ramón que iba a llegar hasta la línea final, que no se iba a ir la pelota, y la única opción, intuí que lo único que iba a hacer Ramón era eso, tirar el centro atrás. Así que la esperé ahí, y, bueno, por suerte me cayó ahí, medio que lo choqué así al defensor y lo anticipé. Un premio a todo lo que uno hace, en lo personal, que no me había tocado convertir en toda la temporada, y, bueno, uno entrena para eso, todos los días yo le hincha a los ayudantes, al técnico para hacer definición, y a los compañeros, y, bueno, un premio, un premio a eso, y a todos los compañeros que se rompen el alma día a día, creo que fue eso. ¿Para qué está San Martín? Paso a paso, como la gran frase que decimos todos, mucha ilusión, sin duda, como todos, el sueño lo tenemos todos adentro, pero tenemos que ir tranquilos, esto fue muy eufórico lo de ayer, pero tenemos que estar tranquilos, viene un rival duro. Gracias.